Ahora sí, buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 1 como previamente lo estipulamos. Estamos presentándoles Daniel Héctor, Oscar Osuna y su servidora Nahuiti Gutiérrez. Y les vamos a presentar la descripción histológica de Pumpe Esparguito. Respecto a antecedentes de esto, pues se encuentran varios muchísimos, porque atrás es una especie comercial, por lo cual es interesante para su estudio, nos ha aportado un cierto beneficio, entonces pues sí se le invierte a realizar estudios, particularmente de gónadas por reproducción, branquias por, ¿cómo se dice? Esto de la populación, indicador ecológico, entre otros. Sin más, no lo mencionamos específicamente. Bueno, como ya sabemos, en la histología y la ciencia, bueno, parte de la biología que se encarga del estudio de los tejidos, tanto como estructura, infusión, los tejidos son a su vez unas corporaciones de células que incluyen la infusión determinada, y así los tejidos, como vamos a ver, estos se presentan para realizar estudios hidrotópticos de su composición y estructura. En actualidad se conocen cuatro tipos de tejidos básicos, sea el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y generalmente el tejido nervioso. Esta clasificación creo que fue propuesta por Albert Collinger, no conté la fecha exacta porque estuvo trabajando durante bastantes tiempos sobre los tejidos, y sí, no había fin, pero él fue el promotor de esto. Bueno, ya adentrándonos a nuestras especies, el lujano es un género de la familia Lujanide del orden perifón, cuenta con 73 especies escritas aproximadamente, una de ellas y con la que vamos a trabajar es lujano escampechano, también llamado parco rojo o parco pedrero. Es una especie que se distribuye en las costas de los océanos Atlántico y Pacífico en América. Es una especie de parco, como digo mi compañero Nahual, muy importante, porque es comercial, porque tiene una buena calidad de su carne. Bueno, por parte de la metodología, nosotros con la ayuda de una piola, atrapamos a este pez parco en la playa de Luaja, frente al hotel La Posada. Posteriormente se trajo acá al laboratorio de biología de la UAPS, donde se cambió a otra tina más pequeña, se procedió a relajar al pez con aceite de clavo en un poco de agua, y hasta que estuvo panza arriba, que quiso decir que ya estaba relajado, pero cuando intervenimos con nosotros, le sacamos en total fueron nueve órganos los que logramos diseccionar, de los cuales al final logramos sacar, solo seis de estos lograron sacar laminillas donde pudimos describirlas, dado que estructuras como el cristalino o el ojo no las sacamos con suficiente cuidado, o no las cortamos con suficiente cuidado, y pues no, no logramos identificar ninguna estructura ahí. Entre los órganos que sacamos está el corazón, la gónada, las granjas, entre otros que vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, la técnica histológica, ya la hemos visto varias veces, pero los cortes fueron de 0.5 centímetros cúbicos, aproximadamente se introdujeron en esto cassette, lo cerramos y lo metimos en formol amortiguado con fosfato por 72 horas, a lo que después fueron enjuagados con agua que tenía que estar corriente durante 48 horas, y se preservaron. Lo que les siguió fue la deshidratación con una serie de alcoholes, etanol y alcohol isofropílico al 100%, para después ser aclaradas con citrosol. Bueno, después de esto, fue lo que nosotros intervenimos en el laboratorio de histología de Pichilingue, donde fue la infiltración con parafina caliente, donde metimos estos histocasets a la parafina caliente, para después ser colocados en un molde con un poco de de esta parafina, para que se enfriara con la tapita del histocaset, ya previamente como se ve aquí, clasificado con el nombre del tejido, el turno, el equipo, etc. Y después de que estuvieron enfriados, se cortaron con ayuda de un micrótomo, y por triplicado se colocaron por objetos, se dejaron estirar con unas gotas de alcohol, para posteriormente meterlos en un baño de agua caliente con grenetina para que se estirara por completo el tejido, para colocarlo en estas, en estas laminillas, y bueno, después colocar quilol por triplicado, y hidratación con ayuda de alcohol. Ahí están nuestras laminillas al final, y esas son las laminillas al final de todos los equipos, y la siguiente es una de nuestras laminillas que quedó muy bonita y lo hicimos. Después de todo esto, le siguieron nuestras dos ya habladas tensiones, esto está mal, yo lo puse mal, es tricrómeca de Gomory, no tricrómeca de Mason, pero la descripción está bien. Por parte de la hematoxilina vecina, se introdujo la canastía en la hematoxilina de grill por 10 minutos, se lavó con agua corriente y agua destilada por 2 y 3 minutos respectivamente, después agua acetificada y agua corriente otra vez, para posteriormente darle unos baños con solución saturada de bicarbonato de sodio, y enjuagados con agua, y finalmente introducidos en neosina, y para su posterior deshidratación con alcoholes, como ya hemos visto, con etanol, y alcohol isofropílico, y después los baños de citofol para la clara. La tensión del tricrómeca de Gomory se introdujo en Boy por 10 minutos, me parece, después se enjuagó con agua corriente y agua destilada, para después ser introducido en hematoxilina de Wenger por 5 minutos, y después en el colorante de Gomory, para después ser introducido 5 segundos en un ácido fosfolibido, acertificado, y ser deshidratado con otra vez la serie de alcoholes y etanol absoluto, y después fue aclarado, desforajinado, con el triplicado decisional característico. Bueno, los resultados y la bibliografía, digo, los resultados y la discusión fueron con ayuda de libros, o con ayuda de otras descripciones proporcionadas por el maestro, etc. Bueno, primero, ahora lo que tratamos de describir fue este aumento. Aquí batallamos un poco en las ramenillas, porque no salieron al 100% bien, al momento de hacer tiñes, ya no creo que los cortes han buscado un dures, o el corte quedó medio noblado. Bueno, este aumento del cuadro pedero está compuesto por dos capas cutáneas y las subcutáneas, las subcutáneas, como se puede ver en la imagen de este, en la vuelta. La primera capa de la cutánea es la epidermis. Aquí la vamos a encontrar en la parte superior. La epidermis está compuesta por el tejido epitelial plano. El certificado, en la epidermis también vamos a encontrar algunos melanocitos encargados de polos y melalina, que protege la piel. También encontramos células del malpí, estas son células de petales poliédricas. En la segunda capa subcutánea es la dermis, que está como este tejido conjuntivo de eso, irregular, ahí vamos a encontrar algunos núcleos de fibrosito y fibrosas que nos llevan a la identificación. La principal función de la dermis en el organismo darle como fuerza a la piel del animal es la resistencia. Luego, la capa subcutánea es la hipodermis, que está compuesta por tejido conjuntivo laxio, irregular, y también pueden encontrar tejido liposo, blanco, donde se muestran algunos dipositos auriculares. Aquí podemos encontrar los dipositos auriculares. También hay unos toques, hay unos pequeños cortes, donde creíamos que eran escamas, pero sí, en el momento de describirlos, pues no estábamos tan seguros, porque sí, ahí fue donde los cortes serían menos gruesos. Bueno, en el momento de comparar nuestros cortes y lo que identificamos con otros autores, que a través de los mismos trabajos de otros organismos coincidimos en algunas identificaciones, pero como dije, principalmente no, como que no quedó así en las descripciones, y las imágenes que encontramos en otros artículos, pues no, no están tan, algunas no están señaladas, y otras se dan con el propio electrónico barrido, y otras pues nos ayudamos a hacer varios artículos. Como ya sabemos, el intercambio respiratorio de muchos organismos marinos, en el caso de los peces, se da otra vez de branquias, que son estructuras que tienen en general a los lados, y necesitan unos como filamentos, que están como sobrepuestos sobre una estructura que se llama arco branquial. Entonces está ya en el corte histológico de las branquias, donde podemos apreciar el arco branquial, que es como la estructura principal que le da soporte, pues para este soporte está conformado de huesos ponjosos, que se ve aquí, y seguido por tejido conectivo, primero bastante denso regular, para darle como firmeza a la fuerza de estructura, y seguido de tejido conectivo muy laxo, se parece claramente la diferencia, entonces este laxo le da propiedades un poco más elásticas y fuerza de intercambio. Aquí, entre medio del tejido, se pueden observar estos espacios, que están rellenos de eritrocitos, no se aprecia aquí con la calidad del prolíquido y demás, pero si adentro vamos a eritrocitos de vertebrano mamíquero, que tenían esta característica de ser ovales y con, se identificaron estas como arterias por el borde ondulado, y siguiendo de estas podemos ver las proyecciones de los filamentos branquiales, que están intercaladas por paquetes de músculo liso, que pues está cortado principalmente de manera transversal, transversal, no, antes, aquí tenemos un acercamiento a 10 equis, para poder apreciar muscularmente, y pues aquí vemos los paquetes de músculo, los filamentos que tienen una, como un eje interno de cartílago y alino, por el lado de cartílago fibroso, que es como lo que le da la estructura, porque, pues como vemos, son a forma de filamento, así alargados, y pues no tienen dentro hueso ni nada que los mantenga rígidos, entonces su estructura se mantiene gracias al cartílago y alino, y al cartílago fibroso que lo rodea, en el cartílago y alino, pues, observan como ya ni conocemos los grupos isógenos, con sus perspectivos con el drogocitos adentro. Pues todavía estos filamentos, que son como formaciones digitiformes del arco branquial, tienen sus propias formaciones digitiformes, que se conocen como lamedas branquiales, formadas de células pilares, que son como más cúbricas y de núcleo redondo vasófilo, que se encuentran en la parte media, la verdad es que es un poco difícil sacar cortes de branquias, porque son muy delgadas, y pues se ven varias capas sobrepuestas, no nos permite apreciar también como nos gustaría las células, y pues menos con el proyector, pero si dentro de aquí hay células pilares, rodeadas de epitelio lamelar, que es una especialización del epitelio, hecho para, pues, la resfriación, en sobremeración. Contorneado con sus núcleos aplanados, se trata del epitelio plano simple, justo para que el intercambio de gases se dé fácilmente, y no puede ser una capa como el resto de las células, entonces, es lo más grande posible y en tranquilidad, en las lamedas. Y pues, aquí pusimos una comparación con la tricrónica de Gomori, la atención tricrónica de Gomori a 40, por lo menos para que pudieran ver un poco mejor, por ejemplo, el centro del cartílago, se aprecia muy claramente aquí, pues viene el otro, y pues, algunos eritrocitos que se encuentran dispersos en las lamedas, porque pues, como sabemos, los eritrocitos son los encargados de transportar la sangre oxigenada, y pues es todo de respiraciones para oxigenar la sangre, entonces, pues se encuentran los eritrocitos aquí, que están a media movida de su travesía en el cuerpo. Bueno, el siguiente órgano que logramos identificar y describir fue el corazón. El corazón de nuestro animal se caracteriza por ser un, por tener muchas ramificaciones a lo largo de toda su estructura, y no va en un solo sentido el músculo, sino que está entrelazado y entrecruzado todas las fibras musculares, por eso, como podemos ver en esta imagen, o en esta imagen, se logra apreciar músculo estriado cardíaco, tanto longitudinal, como estas dos fibras, como transversalmente, como podría ser esta, o estas fibras de acá. Otra característica importante del corazón es que no tiene vascularización como tal, o sea, no podemos apreciar ni venas, arterias, etc. Esto es porque toda la sangre está como inmersa en el corazón, y esa es otra característica importante, y podemos apreciar elitrocitos nucleados, como dijo mi compañera, a lo largo de toda la estructura del corazón, aquí en esta foto también, no se logra apreciar tan bien con el productor, pero estos son elitrocitos nucleados, con coloración un poco rojiza, rosa, y bueno, nuestras fibras musculares. Pues sí, los ilitrocitos en general siempre están a las periferias de estas fibras musculares, y esto ayuda a una, a una dispersión mejor de la sangre, y que el peso pueda mover con más cuidado. Bueno, aquí está otra imagen, la imagen que les puse al inicio, pero ya un poco más grande, con las fibras musculares transversales, y las fibras musculares longitudinales, como podemos ver de este lado, digo al revés, al revés, perdón, longitudinales, y transversales, y los eritrocitos inmersos entre las fibras musculares. Ok, cabe recalcar un paréntesis, lo siento por nuestras pies de figura, se nos olvidaron, pero deberían de estar ahí. Este es el estómago, donde pudimos identificar dos partes, pues mayormente, una parte importante es el fondo, que se caracteriza por tener una capa submucosa mucho más pequeña, en los dos casos, la capa submucosa está hecha de fibras de colágeno, y, digo, perdón, tejido conjuntivo denso regular, el cual tiene fibras de colágeno, fibrositos, fibroblastos, como ya hemos visto. Estas fotografías son a 4X, no se alcanzan a ver los núcleos de, ah, bueno, en esta sí, los núcleos de los fibrositos. Y, bueno, seguimos con las características del fondo, tiene una mucho mayor cantidad de glándulas gástricas, que las que podemos ver de ese lado. Acá están las glándulas gástricas, como podemos ver acá. Igualmente, las que se ven un poco más grande, con epitelio cúbico simple, se trata más bien de invaginaciones de la misma capa mucosa. Bueno, como les hablo de la capa mucosa, les voy a hablar de sus características. La capa mucosa va desde acá, hasta donde inicia el tejido conjuntivo, en el caso del fondo, y desde aquí hasta acá, en el caso del píloro, como podemos ver, en el fondo es mucho más amplia. Con su evaginación es de epitelio cúbico simple, igual que su epitelio que lo rodea, es epitelio cúbico simple, con núcleos basales, y mucho psotoplasma encima de estos. Y bueno, las glándulas gástricas están rodeadas por un epitelio cúbico simple, y bueno, son las que se encargan de este intercambio de nutrientes. Otra característica de nuestro estómago que encontramos en las imaginaciones, son las células que se encargan de la secreción mucosa, como podemos ver aquí, de un color muchísimo más claro que las demás células. Y bueno, este es lo que, las encargadas de crear lo que nosotros conocemos como mucosa gástrica, que ayuda a que el alimento pase. También podemos ver que está muy basuralizado, con elitrocitos nucleados inmersos en el estómago. Y además de esto, podemos observar lo que ya hemos platicado antes del estómago, que son las células principales parietales, siendo las principales de núcleo un poco más plano, pequeño, un poco más vasófilas, y las células parietales, con células, digo, un núcleo un poco más redondeado, un poco más grandes, y octaucinófilas. Estas dos células son las que se encargan de la secreción de los jugos gástricos llamados o ácido clorhídrico para la digestión de todos los alimentos. Bueno, después de estas células podemos apreciar el músculo, el tejido conjuntivo laxo, las características de las capas mucosas. Entonces, igual ya lo hemos mencionado previamente, no sé si se acuerdan, que en el caso de los preces no se trata realmente de hígado, sino que no tiene diferenciadas las estructuras de hígado y páncreas, y más bien este órgano lleva a cabo algunas funciones, por lo cual algunos autores la denominan como patopáncreas. Entonces, aquí se puede apreciar la parte hepática, donde les diría que se ven pero no se ven los hepatocitos, y muchísimos adipositos uniloculares. Y justo en la parte del medio, es donde podemos ver la parte que corresponde al páncreas, a la parte páncreática, que tiene esta característica de la priada, que lo vamos a identificar, donde está la vena central, la arteria y el conducto biliar. Aquí podemos apreciar más cerca del conducto biliar, el conducto biliar fue cortado por accidentes con la fotografía, pero se puede apreciar la vena con su capa muscular alrededor y la arteria con las formulaciones características. Dentro de los axilos pancreáticos de células preamidales, que tienen núcleos basales vasófilos, que también no se alcanza a distinguir, solo se ve una morada, pero pues sí se ve que sus núcleos están todos en la posición basal de la célula, y está cubierto todo en un epiterio simple plano. Ya saben, células aplanadas, con núcleos también aplanados, de tensión neosinófila, con núcleos vasófilos, y pues estos ya lo reconocen, son eritrocitos. Cabe recalcar que al momento de hacer la discusión basándonos en artículos, y así nos dimos cuenta que la proporción de hepatocitos y de adipocitos uniloculares era bien particular en nuestro pez, ya que normalmente esto debería verse muchísimo más vasofilo, muchísimo más hepatocitos, y nuestra proporción de adipocitos uniloculares era grandísima, como de una afección severa del hígado, según contrastamos con referencias. Seguimos con las donas, el sistema reproductor de nuestro pez era diferenciado, y no lo sabíamos al momento de abrirlos, solo sacamos una estructura que nos parecía con la rosa, y tal vez ya va a salir esta tarde, pero pues justamente al momento de la identificación histológica, pudimos darnos cuenta de que se trataba de un organismo hembra, y pues esto corresponde a su óvulo, que está contorneado por una túnica ovárica o albufina, formada de músculo que se diferencia por músculo lisotransversal y músculo lisocircular. El circular se identificó como que me da toda la vuelta de manera longitudinal, se ven las células musculares alargadas y en su núcleo central, y en el músculo lisotransversal se ven más bien como ciertos paquetes en algunas zonas, donde el músculo se ve cortado más bien transversalmente, y ya está, en el centro se acuerda. Más circular con su núcleo medio en lugar de... como la verdad, pues... El corte es así. 8-8. Aquí tenemos la fotografía 10x, porque está esa 4x y reconstituida, lo que había enterado en el objetivo del microscopio. Entonces, aquí podemos apreciar más claramente el... Está al revés. El músculo lisotransversal circular, y el músculo liso longitudinal como pueden ver se ve como una sola se ve más emoción y el longitudinal aquí se acercan a ver las puertas blancas y entonces se supone que este acercamiento a los agocitos nos iba a permitir ver que estaban en diferentes etapas de maduración no se ve mucho por de nuevo la calidad de los aditamentos pero pues hay algunos que como decía como decía Regina tenían el citoplasma vasófilo y la parte interior del núcleo muy no, no es que había una bien específica se veía aquí no se alcanza y tiene las granulaciones alrededor muy notorias vamos a ver tal vez verás por acá se ve el núcleo muy blanco que tiene también anulaciones que corresponden al vitalio y esto habla de un etapa un poco más avanzada del ovocito no sé si geólogo quería decir ovocito porque si no pues si me pareció tal vez tal vez estoy equivocada pero viendo los referencias así que se trataba de más bien un estado temprano de maduración porque no tienen forma tan bien definida deberían ser muy muy circulares con el núcleo muy central y con nucleolos también muy centrales que sí se distinguen pero no se alcanza a ver pero sí una característica es que son núcleos con muchos nucleolos notorios entonces se ve el citoplasma masofilo el núcleo un poco masosinófilo y los nucleolos todavía más los núcleos también bueno se puede apreciar saliendo de la túnica ovárica un otro epitelio especializado que se dio como es el epitelio feminal donde se forman las ovones que posteriormente maduran hacia óvulos bien formados aquí podemos ver un óvulo con la distensión fuerte es un poquito el núcleo muy bien definidos y si no me lo puse la distensión de Gomory para que vivieran pero los nucleolos son una característica importante y particular de la identificación bueno como conclusión fue se obtuvieron un total de 12 laminillas con tejidos significativos de los cuales pudimos pues sí identificar y describir y bueno se identificaron las diferencias más grandes entre cada órgano y pues las diferencias las diferentes tinciones logramos ver que nos sirve para ver diferentes estructuras dentro de los tejidos y eso y eso fue todo por parte de nosotros que nos sirve que nos sirve